Gracias por ver el video. Buenos días amigos de Nueva Mujer, ¿Cómo están el día de hoy? Yo muy muy contenta de iniciar esta semana ya, 12 de noviembre, pues ya estamos terminando el año, se nos fue, ya estamos ahí como sintiendo los fríos, pero pues muy contentos, aquí siempre hay ambiente cálido, y pues comenzamos la semana con muy buenos temas. Como verán, tengo en el estudio hoy mi gran invitado y gran amigo también, que es Víctor Plata Moreno, que estoy muy contenta que estés aquí el día de hoy, Víctor. Gracias, Víctor, siempre un gusto estar con nosotros. Sí, qué gusto saludarte, y bueno, pues siempre lo invitamos porque siempre nos dejas picados, oye, siempre nos dejas picados con los temas, hoy tenemos un tema extraordinario porque la vez pasada que tú viniste, nos hablaste de lo que era la biodescodificación. Lo único nada más sería como hacer un pequeño preámbulo del término de biodescodificación para que todos vayan comprendiendo, y bueno, el tema que continuamos el día de hoy sería el embarazo, pongan mucha atención porque es importantísimo, el embarazo y el tipo de hijos. O niños que se gesta o que se genera de acuerdo el tipo de embarazo por el cual nosotros transitamos en un vientre materno, ¿de acuerdo? Entonces, pues primero que nada, ¿qué es biodescodificación? Bueno, biodescodificación a grandes rasgos, este, quien quiera ahondar más en el tema, el programa pasado lo puede encontrar aquí en Mundo. Sí, por ahí lo vamos a compartir también. Donde ahondamos más en qué es la biodescodificación y hablamos más de proyecto sentido, pero a grandes rasgos vamos a decir que es nuestra biología nos está diciendo qué conflicto hay, o sea, alguna emoción mal gestionada se queda ahí y solamente está esperando que haya una solución, y si no hay una solución, el cuerpo te ayuda a que hagas, porque en biodescodificación decimos que el dolor es conciencia, entonces si te empieza a doler algo, si hay un problema con algo, está haciendo que tú hagas conciencia en esa parte, y cada órgano, cada hueso, cada ligamento tiene un significado, el padre, la madre, el hermano, el trabajo, él no quiere avanzar, etcétera, etcétera. O sea, diríamos que el cuerpo avisa, ¿no? El cuerpo avisa. En ese sentido, el cuerpo va avisando, ¿no? Sí. Qué es lo que, qué es lo que puede estar pasando, y entonces hay que, hay que, hay que dar la atención. Hay que dar la atención. Aquellas dolencias, padecimientos, que siempre van a estar relacionadas con emociones no resueltas. Sí, emociones no resueltas. Bien. Que todo empieza en, desde qué pensamos. Exacto. Qué pensamos, y luego, luego lo volvemos en situaciones, en cosas. Sí. Lo estoy avanzando un poco porque, esta vez no vamos a dar epigenética, vamos a ir directo a cómo son los embarazos. Ok. Este, para, este, aprovechar el tiempo ya, en otra ocasión daremos. Hablaremos de epigenética, así que será también importante. Sí, que también es muy importante. Sí, ya me imagino. Sí. Bien. Bueno, el proyecto sentido, ¿cómo comienza todo? Para hablar en este tema. Sí. El proyecto sentido va desde la concepción, a veces hasta, antes de la concepción, hasta los tres años. Más o menos. Nunca, nunca son, este, exactas, ¿no? Pero, es, es un promedio. Ok. Siempre hay sus, por ejemplo, casi todos los niños tienen una edad donde, donde dicen yo. Ajá. O, o ya, ya, ya se identifican, ya, ya saben que existen. Sí, sí, sí. Entonces, ese también es un parámetro para saber si el niño anda bien o anda mal. Ok. Sí. Bien, bien, bien. Y tú, tú dijiste antes, este, incluso antes de la concepción. Antes de la concepción. Órale. Ese es el proyecto sentido del que hablamos la vez pasada. Sí, sí, sí. Todas las cosas están creadas por una necesidad. Sí, sí, sí. Y para noticia de todos nosotros, pues los niños también. No, principalmente, dices, principalmente, ¿no? O sea, hay una señal inconsciente de los dos padres. Sí, 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 sí. Que dicen, sí. Y entonces, aparece, aparece, aparece el niño, la niña y, ok. De todos modos, este, aquí van a estar las láminas para que la gente que quiera repetir el programa y verlo. Con calma y todo, bien. Bueno, este es el proyecto sentido a grandes rasgos. Sí. Como decimos, dijimos, la vez pasada la ahondamos más. Así es. Hay otra cosa que se llama, que ya estamos hablando del embarazo, que se llaman engramas. Engramas, ok. Ya estamos en el embarazo. Es como un sello, es un sello que se guarda en las células. Todo aquello que suceda en los nueve meses de embarazo, a veces puede ser menos, hay embarazos de seis, de siete. Sí, sí, sí. Pero en esos meses de embarazo, esto se llama engrama y se queda sellado y se queda dentro de las células. Fíjate que yo les llamo, cuando doy el taller de vientre materno, yo les llamo plasmaciones que quedan ahí. Esto ya es científico, ya se ha estudiado. Sí, sí, sí. Y quien quiera buscar más. Entonces, el término es. Engramas. Engramas, ok. Todo lo que sucede en el embarazo, cualquier emoción, si te peleaste, si tuviste un miedo por dinero. Si se murió algún familiar, es todo eso. Sí. Esa información lo agrava. El bebé, el ser que viene, que se está gestando, está recibiendo toda esa información, ¿no? Es una información a través que la madre transmite. Mi pregunta sería, nada más es la información que le transmite a la madre a través de emociones, sensaciones, pensamientos al bebé, o aquí también interviene lo del papá. Este, también interviene. Sí. Dentro de lo que yo manejo hay muchas teorías, ¿verdad? Y dentro de lo que yo manejo y he leído mis maestros. Sí. Se dice, esto es un poquito más esotérico, ¿eh? Sí, sí, sí. Que el alma le susurra a la mamá, quiero ir contigo. Ah, sí. Y luego le dice esta alma a la mamá, le da la chance que ella elija al hombre, ¿no? Bueno, se supone. Entonces, esta señal es muy importante, por eso tanta importancia con la madre. Sí, bueno, porque la información que habíamos tenido era que siempre el bebé o nosotros somos los que elegimos al papá y a la mamá, hablando desde el punto de vista esotérico. Hay teorías que dicen que sí. Para poder decir que el alma elija a los dos. Elija a los dos, así es. En lo que yo he leído y lo que yo creo que me resuena, es que la mamá elige al hombre, le da la chance a esta madre elegida. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno al tema. La forma como naces determina cómo es. Cualquier detalle ocurrido que llegue a imprimirse el bebé, como peligro de morir, queda ahí dentro esperando que cualquier circunstancia externa lo detone. Ya es una programación, es lo que le llamamos en biodescodificación, una programación. Sí, entonces ahí van a tener las láminas para que lo repiten las veces que quieran. Entonces, si hay un peligro, por ejemplo, en este caso, en mi ejemplo, ¿no? Mi hija estuvo gestándose ocho meses y estuvo en peligro de morir. De hecho, a mí me pasan al quirófano por cuestiones de preeclampsia y porque ya había sufrimiento fetal. Ahí queda como... Queda grabado. Y ahorita lo vamos a ver qué tipo de niño ya nace y cómo fue su embarazo. Ok, ok, ok. Entonces, la forma de nacer determina muchas veces. Todo bebé, retomando el tema que les digo que yo tengo este concepto de cómo es. Todo bebé es el único que decide el momento de su nacimiento. Lo hará cuando se sienta seguro, preparado y fuerte. Ok. El nacimiento, la forma en que el bebé nace determina cómo empieza y cómo termina las cosas. Durante su vida, si tú no descodificas esto o no lo haces consciente, porque no tiene que ser fuerza de biodescodificación, puede ser cualquier otro sistema de sanación. Pues entonces, como naciste, así vas a empezar las cosas y así las vas a terminar. Sí, porque fue algo traumático. En realidad fue un trauma. Y se quedó grabado. Fíjate que te voy a decir algo. Yo creo que ahí tú nos vas corrigiendo, porque esto es para que vayamos aprendiendo de cada ejemplo. En mi caso, yo empiezo a hablar mucho con mi bebé dentro del vientre. Entonces, primero yo tuve que, digamos, que transitar mi propio miedo, pero entrar a un punto de equilibrio donde decir, a ver, tranquilízate, las cosas van a estar bien. Y entonces yo empiezo a contactar con un sentido ya más positivo de que todo iba a estar bien. Yo me autorregulo, digamos, en mis emociones y empiezo a hablar con ella y le digo, prepárate porque hoy vas a nacer. Sí, por eso. Y le empiezo a dar la confianza. Y le empiezo a dar la confianza. Porque ahorita fuera del aire platicábamos y yo te decía, yo no sabía qué había pasado. Entonces, ¿verdad? Ahorita me lo contaste. Sí. Yo te dije, había un miedo de que el niño naciera o tenía mucho miedo. Que no se lograra. De ese ser que venía. Claro, claro. Miedo por esta alma. Y entonces, en ese sentido, que dices tú que queda todo plasmado, yo a ella le empiezo a transmitir confianza de que todo va a estar bien. Y de hecho, en un aspecto ya más espiritual, yo le decía, pues tienes que hablar con todos tus guías, los seres de luz que te acompañan para que llegues bien. Sí, y de que las dos. Las dos, sí. Que estuvieran en comunión con la señal de, sí vas a nacer. Sí vas a nacer y vamos a estar bien las dos. Y te voy a decir una cosa, o sea, realmente la libramos perfectamente bien, porque ni yo tuve secuelas, ella se fue desarrollando de manera óptima, pero ahorita, en cuanto tú me vayas diciendo, yo te voy poniendo el ejemplo. Tú misma. Me voy a ir dando cuenta. Exacto. Sí, sí, sí. Parto provocado. El parto provocado inconscientemente confunde al niño. ¿Qué fue la César? El niño sabe que le queda poco tiempo ahí y llega la señal de salte, entonces este niño siempre estará esperando que otro le haga las cosas. Ah. La señal es, hemos hecho el trabajo por ti. Eso sí, eso sí lo hace siempre, esperando que yo le haga las cosas. Espera que lo demás despierten, lo despierten, lo saquen de los problemas y siempre dirá, no estoy listo. No me digas que... Pero obviamente... Es exactamente lo que me estás diciendo, así siempre la niña, espera que yo lo resuelva todo. Pero obviamente, pues, hay, este, algunas, ahora ya son muchos partos programados, ¿verdad? Sí, pues entonces nacen igual, ¿no? Sí, porque las mujeres de ahora ya no quieren hacer el trabajo de parto, ¿verdad? Pero si había la necesidad, pues, ni mono. Desde tu punto... Pero sí que se haga conciencia para que se... Fíjate, desde tu punto de vista, es una pregunta que tengo yo, ¿no? Como biodescodificador. Siempre dicen que es importante que el niño transite y haga ese esfuerzo del parto. Pero ahí, ¿qué beneficio tiene, en caso contrario, que tú me acabas de decir ahorita, cuando nos acabas de decir, ¿en qué beneficio tiene un bebé que sí nace por parto natural? Todos. Porque, primero, hay una cuestión de unión con la madre. Ok. Las dos están haciendo trabajo, por eso se llama trabajo de parto. Aunque él tenga que transitar con ese esfuerzo para salir por la cavidad térmica. Eso es muy bueno, porque ahorita, si tú analizas, ahorita vamos a ver todo, ¿verdad? Sí. Pero si tú analizas, un gran porcentaje, no sé si será 70 o 80, son de partos de que les... Provocados, sí. Provocados y las abren a las mujeres. Entonces, entre muchas cosas que hace eso, este ser, esta alma, sale sin ningún conducto, sin ninguna cosa que lo apriete. Entonces, estas almas que han nacido, no tienen apego a nada, y no tienen límites, y no tienen algo que los detenga. Se van directos. ¿En serio? Wow, mira nada más, qué importante, qué importante esta situación que desconocemos, y que a veces se les hace muy fácil a los médicos programarte. Programarte. Sí. Y no, pues que me voy a ir de vacaciones, bueno, antes o después te programo, y así nada más por puro gusto. Sí, porque este pasar por este conducto estrecho, hace que esta alma entienda que hay que rezar por ese tipo de cosas, y que la vida no es así. Que no nada más es, ya llegaste, wow, aquí estás. Ahora, imagínate tú, porque no se puede saber así, pero sí intentamos explicar qué es el vientre materno. Es el mejor lugar donde puedes estar. Claro, la verdad sí. Y imagínate que de repente abren y te sacan. Sí. Cuando tú, acabamos de explicar que el alma sabe muy bien, que ya está por salir. Pues sí, fíjate que sí. Que tiene que hacer un trabajo. Que tiene que hacer. Entonces, imagínate que lleguen y te saquen, y que no hay un lugar donde, este, como un, como que no haya un límite. O sea, no dejamos que el proceso se dé de manera natural. Exactamente, de manera natural. Entonces, estas almas que encarnan, pues lo viven así. Vaya, mira nada más. Por eso hay tanta cosa que estamos viviendo. Claro, sí. Estas almas no tienen apego, no tienen límites. Etcétera, etcétera. Ya. Bueno, ese fue el parto provocado. Ajá. Ok. Parto por cesárea. Por cesárea. Los partos por cesárea son los más traumáticos para los bebés. Lo perciben como un rechazo, un lárgate de aquí. El bebé está tranquilo, con todas las condiciones perfectas, y luego llega alguien y lo saca. Sí. Es como si la mamá le dijera, te amo, pero me estorbas, lárgate. Una contradicción. Guau, qué fuerte. Ah, bueno, aunque sean casos de, por ejemplo, cuestiones de peligro que dices, pues, otero. Sí, es como explicamos. Pero también, esta cuestión de peligro, de dónde surgió. Si te vas al origen. Sí. O sea, ¿por qué es que a un niño lo tienen que sacar con forceps, o etcétera, etcétera? Es porque algo pasó en el embarazo, o a veces desde antes. Ya había una relación mala, esta persona tenía miedo, no había economía, un largo, etcétera. Sí. Y hace porque estas cosas no son, surgen así. Porque también en el caso contrario, hay niños o hay bebés que no quieren como nacer, ¿no? Y que todavía se están pasando de las semanas de gestación y yo he tenido pacientes así. Sí. Y como que no quieren, y es un miedo. Es un miedo, un miedo de la madre, o no sé si es un miedo del bebé también a venir al mundo. Pero principalmente de la madre. De la madre. No son los dos, pero principalmente de la madre. Bien. ¿Sí? Ok. Ese es el parto por cesárea. Por cesárea, entonces. Por innecesárea, diríamos, ¿no? Sí, exactamente. Las innecesáreas. Igual, parto por cesárea. De urgencia, que ese es mi caso. Yo debo estar listo, pero ellos me sacaron, ¿no? Bueno, sí estuvo bien que hablé con ella, ¿verdad? Le dije, a ver, prepárate porque vas a nacer hoy. Esto es muy bueno para la gente, para que haga conciencia. Y entonces trabaja en el medio. Fíjate que sí, porque primero rompí en llanto y empieza uno a hacer el trauma y vete a terapia intensiva y te llenan de apag... Después dije, a ver, tranquila, ya tienes que tener todo bajo control, porque tiene que salir todo de la mejor manera. No te pones en manos de Dios, en manos de los médicos, confías. Y sí, es un proceso de mucha autorregulación. Y empiezo a hablar con ella. Entonces, obviamente ya le transmito otra cosa. Le transmito confianza, le transmito que estamos en buenas manos, que todo va a salir bien. Y realmente empiezo a generar otro ambiente dentro de mí misma, para poderle dar a ella los elementos y ella también no empiece a sentir como que algo va a pasar. Ok. Vamos al parte con madre inconsciente. Madre ausente. El bebé siente que su mamá no quiere participar en la llegada. No cuenta con ella. Podría también sentir culpa. Esto le está pasando a mi madre por mi culpa. Puede haber esas dos cosas, de que la madre está inconsciente y él siente que lo abandonó, que hazlo tú solo, o la otra que siente como que se está muriendo, está mal por culpa de él. O sea, él lo puede registrar como culpa. Como culpa también. Ok. O sea, mi madre dónde está. O no le interesa. O no le interesa, sí. Ajá. Y luego esto va a repercutir en sus relaciones. Pues sí, ya lo creo. Parto natural prematuro. Le urge llegar y no le importa que los demás no estén listos. Adultos preocupados por la puntualidad y por los plazos. O sea, tiene que ver siempre con las cositas que trae uno a la cabeza, ¿no? O sea, que hasta los niños los puedes traer antes de tiempo, ¿no? Parto natural tardío, el que tú decías. Cuando ya se pasaron de las semanas, ya van las 40 semanas y el bebé sigue ahí tranquilamente y no quieren hacer... La madre se niega a soltar al bebé. Deseo de protegerlo. De adultos se sienten atados a la madre. Impuntuales. ¿No? Te decía que... O sea, te llevas a impuntual. Casi siempre, nunca y siempre, ni nunca y nunca. Este... Es la mamá. ¿Verdad? Ok, ok, ok. Vaya, qué interesante, Víctor. Parto natural tragando líquido, mi otro. Ajá. Produce mucho coraje en el bebé. Siente como una traición por falta de colaboración de su madre. Son personas que se sienten ahogadas. Posibles ideas de suicidio. ¿Tanto así? Sí, pues traen el cordón numinical enredado. Oye, entonces, referente a esto, el parto psicoprofiláctico es bueno. Sí. O sea, es que no hay bueno ni malo. Si es necesario, está bien. Y si es programado para... Por ejemplo, una programación para que tenga las mejores condiciones del niño. Sí, 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 que llegue bien. Pero sí, siempre tiene que tener consciente la madre que debe de haber trabajo. Que debe de haber trabajo de parto. Sí, sí, sí. Ok. Porque ahora muchas mujeres no quieren hacer trabajo. No, la verdad, yo tampoco quería hacer trabajo de parto. Sí, no, pero apenas iba yo a ver si me animaba y cuando usted quedas, ¿no? Como ese ya es otro tema, también no quieren dar este chiche a alguien. No, yo siempre amante a mi bebé, aunque sea dos meses. Eso es excelente. Aunque sea dos meses, porque dices, pues nació prematura, ni modo, pero pues ándele, ándele niña lo que le toque. Sí. Sí. Entonces, por eso todas estas almas que han venido en estos años, ¿no? Ok. Porto natural, normal, sin problemas. Ajá. Todo marcha natural, hay equilibrio emocional para el bebé y la madre. Porque estos, este, la bibliografía dice que es normal, que no hay problema, pero yo he notado que sí hay problema. ¿Por qué? O sea, sí hay problema porque, porque este tipo de seres piensan que todo es, todo es bien. O sea, como que viven en una boboja. Por lo menos en este planeta, en nuestra vida hay conflictos, ¿no? O sea, que ningún parto nos lleva a un equilibrio tal cual. Todo, todo este estudio y toda la vida es codificar lo que hace, lo que hace es que tú te des cuenta por qué estás repitiendo o haciendo, o haciendo ciclos, ciclos más, ¿no? Ah, ok. Y, ok, pero me viene a la mente, o sea, sobre todas estas formas de llegar al mundo, ¿verdad? De los peques, que yo pienso que la plasmación más fuerte o más severa, o como decíamos el término en el inicio, ¿cuál era? Sí, este, por ejemplo, el parto por cesárea. No, el término, que yo te dije que yo decía plasmaciones, pero qué alta, ¿qué? El término de, de lo que queda plasmado en el bebé. Ah, engramas. Engramas, de los engramas. Sí. Yo considero que el mayor engrama, podríamos decir, es lo que tú le transmites al bebé, de si tienes miedo, si no tienes miedo, si quieres esto, si quieres aquello, si era un bebé deseado, si era un bebé no deseado, todavía yo diría mayor al como llegue. Sí, 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 sí. ¿No? Ok. Muy importante. Bien. Parto natural, rápido. Sí. Las personas, personas apresuradas, nerviosas, siempre corriendo, quieren todo de manera inmediata, apresuran a todos, posibilidad de hipertiroidismo, personas con mucha energía, hiperactivas, esta es la clásica que no llega al hospital y ya se le vino un bebé. Ay, sí, oye, que ya se le rompió la fuente y apenas estaba. A quién no espera nadie. O nació en el taxi. Esa es la hora que él quiere. Nació en el taxi, ¿no? Cuántos nos ven en el taxi, le tocó al taxista, no hay, casi, casi. Sí, oye, se dan muchos casos. Sí. Ok, ok. Parto natural lento, es lo mismo que estamos hablando. O que son horas de trabajo de parto y no nace y no nace y no nace, ¿no? Sí, este es muy parecido al otro, ¿no? No tiene prisa, todo le va a ser lento de adulto. Sí. Camina lento y puede tener sobrepeso, ¿sí? Ah, mira. Recordarles que este solamente es un pequeño resumen, ¿no? Porque pues no podemos darles toda la información. Sí, son tantas características. Pero son los aspectos más importantes, ¿no? Ok, ok, bien. ¿Quién más sigue? Parto natural con forceps. Averiguar cómo estaba la relación con el padre, probablemente abandono a la madre. Hay un impacto emocional, sentimiento de estar sola, de temer al dolor y al contacto. Estas personas, por ejemplo, ya cuando son adultos, son la clásica que los tocas y se ponen muy mal, ¿no? ¿Ah, sí? Porque como su primer contacto con la vida fue con un fierro. Ah, ok. ¿Sí? Ahí ya como que... Sí, y fue el primer contacto. Que eran tocados, como decimos, ¿no? Que eran tocados, ¿no? Ah, mira. Y muchas veces, como yo te explicaba hace rato, las cosas no suceden porque sí. El parto natural por forceps normalmente o la abandonó el padre o un jefe o su propio papá. O sea, había un conflicto, la mayoría de veces con algún hombre importante de su vida. Ajá, ok, ok. Debe tener dolor al contacto, necesita ayuda siempre, dependencia. Ok, bien. Guajo, ¿cantas cosas y mira? Parto natural tardío. La madre se nieve a soltar al bebé, quiere protegerlo, serán adultos a la madre y precisarán problemas para hacer las cosas a tiempo. Y tendrán mamitis seguramente. Sí, sí, ahí van a estar pegados. ¿Verdad? Hace rato, este... Ah, este, del enredado en el cuello. Ajá, del enredado en el cuello. El parto natural con cordón umbilical enredado en el cuello. Eso se da mucho, ¿eh? Que dan vueltas y vueltas. Este sí varía un poco. Ajá. Hay una memoria transgeneracional. Sí. De las parejas transgeneracional quiere decir que, por ejemplo, mamá, tía, abuela, etcétera, ya traen conflicto de parejas. Sí. Entonces, esta alma lo capta para ya venirlo a solucionar. O sea, este problema no solamente es de esta alma y de la madre, sino viene ya de más atrás. Ah, es transgeneracional. Sí, pasó algunas cuestiones muy fuertes. Personas ahogadas, ahorcadas. El niño registra que ser libre es un peligro de muerte. Personas con dificultad para ganarse la vida y ser autónomos financieramente. Pueden ser adultos que estudian muchos años para no trabajar y seguir con los padres. Ajá. Tienen mucho miedo a la independencia. En serio, entonces como que no quieren soltar a los papás, van a ser como esa va a ser su tendencia. Pero este es más un trabajo transgeneracional, transgeneracional quiere decir de su familia, su linaje. Sí, de su linaje, sí, no nada más de la mamá y papá. Ok. Parto natural sacando los pies primero. Miedo a ir avanzando en la vida, de ir hacia adelante, de crecer. Asume que la vida es dura, que es una lucha y nunca capaz de hacer bien las cosas. Siempre inoportuno. Es por el dolor que le provocó a su madre. Entonces dicen los que saben que el parto cuando sacan los pies primero es un parto muy doloroso. Hoy sí debe ser. Y entonces les cuesta mucho trabajo ya en la vida, avanzar en la vida porque es simbólico, pero simbólico tiene que ver con la vida real, avanzar en la vida porque ellos lo conectan con el dolor. Sí, ya lo creo porque no fue tan fácil. Sí, no fue tan fácil. Ajá, ok, bien. Parto natural sacando las nalgas primero. Este es el revoltoso, el que va en contra de todos. O sea, sus papás quisieron tener mujer y de repente se asoma y les dice, miren, soy hombre. ¿No? Ah, sí. Exactamente lo que no querían ustedes. Ah, pudiera ser, o sea que muchos que homosexuales podrían hacer así o cómo. No, podría ser, pero el principal es, yo no voy a hacer lo que ustedes quieren que yo sea. Rompiendo esquemas, el niño, desde un principio. Si hay un código ahí de machismo y de ese tipo de cuestiones, él por solamente ir en contra, pues se volverá homosexual. ¿Pudiera ser también? Sí, también. Ok, yo creo. Pero sí es una, unas ganas de decirle, no, no soy lo que ustedes querían. Ah, órale, no, bueno, pues ya viene con gran red, un niño retador. Sí, un niño retador. Sí, un niño retador. Sí, ajá. Ahora vamos, ¿cuál va a ser el resultado? O sea, cómo te salió el niño y la niña, pues ya te entérate ahorita, dependiendo. Tipo de hijos. Ya los aztecas concebían a sus hijos en fechas concretas. Ajá. El acto sexual era realizado en una posición determinada y en una fecha especial. Mmm. Existió una comunión espiritual con los padres. Sí. Con la cual se garantizaba que se concebía con amor y por amor. Ok. Los padres sabían que traían a un ser especial y le regalarían a la tierra un ser valioso. Sí. Y no una propiedad. Ajá. Así lo, así lo veían antes nuestros ancestros. Sí, pues es que estaban más avanzados, ¿no? Se ha perdido todo esto. Buscaban el lugar, la posición. Sí. Que hubiera, que estuviera bien y los momentos para que esta alma viniera a darle algo al planeta. Y ahí, ¿cuál era la posición oye más adecuada? Pues había, había muchos determinando, este, qué época del año era. Ah, dependiendo la época del año. De padres, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí, variaba ahí. Sí, variaba. Pero todo era para que el bebé se gestara bien. Sí, para que se gestara bien. Wow. Y ya había un trabajo de conciencia en los padres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver qué tipo de hijos somos. Y va cada quien. A ver a quién te salió. Cada quien vayase acomodando. A ver. ¿Cómo le salimos a mamá, no? Híjole. Hijo de sustitución. Ajá. Deseo de inconsciente de procrear, posiblemente por la pérdida de un bebé, posiblemente se vuelva un adulto de doble personalidad, confundido con no concretar metas, porque siempre se enfrentará a dos opciones, indeciso, cambios de carácter, puede ser triste o depresivo, porque lleva a la tristeza de los padres por la pérdida de un bebé. Guau, fíjate que esas características sí las tiene mi hija. De repente le… es una niña sariana, porque es ari, estos tienen un carácter bien fuerte, ¿no? Y ella es cuando… donde pone el ojo pone la bala, ¿no? Pero de repente a mí me confunde porque la veo depresiva luego. Yo digo, hace ser la adolescencia, digo, pues no, oye, tiene todo, es una niña que creció con amor, con esa niña no le falta nada, hasta mascotas tiene todo. Y de repente su tendencia es, ah, como a sentirse deprimida y triste, ¿no? ¿Qué le pasa? Como que la vida nada le llena. Me dice, ¿no? Y digo, ¿qué le pasa a esta niña? O sea, ella ni yo… Entonces, yo hoy podré decir mil cosas, ¿no? De ausencia paterna y que se talle, pero ella no. Entonces, yo me le quedo bien y digo, pues, ¿tú de qué sufres, no? Ay, qué triste estoy. Y entonces, sí. Pero, obviamente, ahorita que me lo estás diciendo, haciendo conciencia, pues, hay… Antes que ella, pues, hay dos pérdidas, ¿no? Y donde fueron muy, pero muy dolorosas. En los talleres de biodescripción o cuando biodescripico a alguien, este… Somos una réplica, ¿no?, del cosmos y cómo está todo. Entonces, por ejemplo, un planeta, para ser planeta, debe tener determinado tamaño, determinada circunferencia y un espacio, ¿no? ¿Sí? A grandes rasgos. Hay muchas más características. Pues, lo mismo pasa a nosotros como árbol genealógico. Pero, ¿a qué viene esto? O sea, me refiero que cada alma que vino y que no está aquí, sí está. Y entonces, lo que hay que hacer es ponerlas en su lugar. Porque, si no, esas almas están en otra gente. Ah, entiendo. Entonces, siempre hay que poner en el árbol. Por ejemplo, vamos a poner… Ese es un niño muerto, ¿no? Un niño que no nació. Sí. O un aborto. O se murió. Sí, sí, sí. Se murió en el vientre. Ajá. Pero hay otras situaciones. Por ejemplo, un niño que nació con algún problema psiquiátrico. O down, etcétera. Sí, sí, sí. El típico niño que lo escondía. Ajá. Ese niño, pues, va a transcurrir su vida. Y como lo escondieron, luego, él va a encarnar en alguien para que lo pongan dentro de su sitio. En el árbol. Ajá, ok. ¿Sí? Para que le den el reconocimiento. O sea, explico eso por lo que dices que le pasa a tu niña. Sí, porque yo todavía no alcanzo a entender su depresión. O sea, de repente siente… ¿Sabes qué es común? Te voy a decir qué es lo que realmente… Porque la depresión ya es el efecto, no es la causa. Ajá. Yo lo que noto en ella es un sentido de insatisfacción. Como si nada fuera suficiente para que ella se sintiese bien, plena. Cuando en realidad, pues, lo tiene todo. Sí. Entonces, es un sentido de… Pero falta de apreciación de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, ahí te la voy a llevar a biodescodificar. Ajá. Entonces, poniendo a esas almas en el lugar que corresponde… Sí. Ya ella vive su vida, su profeta. Ah, ok, perfecto. Para que no tenga que cargar con esta situación. Sí, porque cada ser, cada alma que… Porque una de las grandes cuestiones que nos has hecho que sigamos en esta vida, porque hay muchas especies que se han ido, es el clan. Sí, exactamente, es el clan. Entonces, el clan reclama su lugar de cada quien. Ok. Entonces, esa es… En biodescodificación… Cada quien tiene… Todos cuentan y todos tienen su lugar. Ajá, exactamente. Hayan nacido o no hayan nacido. Ellos, por ejemplo, en mi caso es la tercera hija, porque no es mi primogénita, es mi tercera hija. Y bueno, pues sí, ella tiene su lugar, tal cual, ¿no? Sí, todos cuentan y todos tienen su lugar. Ok, muy bien. Sí, ese fue el hijo de sustitución. Niño y asiente, que es parecido a este, pero vamos a ver los pequeños matices. Ajá. Este niño viene a sustituir a un muerto, puede sustituir a cualquier muerto de la familia, ¿sí? Aquí ya no fue un aborto, sino puede ser que se murió alguien y no, como te digo, no se le rindió en el árbol o por alguna cuestión, tiene que seguir presente en el árbol. Entonces, esta alma viene y encarna, pero… En el nuevo cuerpo. Que en los talleres de biodescodificación y cuando doy consulta, les enseño para que vean con quién están conectados, ¿no? Entonces, buscas una oportunidad, un nuevo cuerpo. Sí, y entonces ya, te digo, acomodando cada quien en el árbol, pues ya, ¿no? Este, el bebé será concebido en días posteriores a la muerte del familiar. Ajá. Vive triste porque no puede ser, pueden ser ellos mismos, se están cargando un muerto. Sí. Visten de negro todos los días, son callados, depresivos, no les gusta solearse porque el sol descompone al muerto. Les gusta el frío, duermen quietos representando al muerto. Todo esto, Dios, o sea, como, 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 sí, es como muertos en vida. Sí, eso es muy fácil de identificar. Qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, tú naciste y unos días, siete días antes, siete días después, se murió. Sí, sí me han pasado, hasta me han llevado así niños a pacientitos así a terapia porque se murió el abuelito, la abuelita o algo así, ¿no? Y ahí lo traen, ¿no? Y ahí lo traen, exactamente. Ajá. O también de que se murió alguien y el embarazo, ¿as de cuenta se dio la gestación? Después del, 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 de la pérdida del familiar, ¿no? Ajá. Pues como que todavía estaban en luto y en duelo y de repente es concebido ese bebé. Sí. En un ambiente como de tristeza, ¿no? Sí, de tristeza. Ah, ok. Y pues imagínense, este ser, este, cada que cumple años. Se acuerdan y sí, se recuerdan otra vez que se murió el abuelito, la abuelita, que fue el deceso. Y otra vez a recordar la misma historia. Y eso, y si bien les va, por lo menos no se acuerdan de él, pero si no, pues esto es la carga emocional otra vez. Exacto, sí. Y otra vez. Imagínate relacionada con tu nacimiento, el velorio y luego tu cumpleaños, pues ya valió el cumpleaños, perdón la expresión. Sí, por ejemplo, imagínense un caso extremo, que tú te vas a casar y días antes de casarte se muere alguien, pues ese te está regalando, te está diciendo no te cases. Ay, Dios. Pónganse, pónganse listos, ¿eh? Hijo esponja o niño o paño de lágrimas. Ah. Sí. Este niño creció en una familia donde todos los días se vivía dramas y lo representaban en frente de él. Válgame Dios. Son familias débiles, depresivas, todos son víctimas, agarran a los niños y lloran en frente de ellos y les dicen, pero tú sí vas a ser feliz, me lo prometes. No, sí, con esa enseñanza, ¿cómo no van a ser felices, no? Retienen líquidos, sobrepeso, lágrimas propias ajenas, lloran para todo, absorben todo, todos los problemas y los hacen suyos, ¿sí? Este es el niño esponja. Oh, Dios. Lo trajeron, lo trajeron para que, este, sea el paño de lágrimas de tos. Qué barbaridad, no, no, no. Ya. Hijo síntoma. Ajá. Este niño no fue planeado por los padres. Este es otro, otro, en el caso, en algunos casos es planeado por todo el árbol, porque ya, cuando estamos hablando de transgeneracional, estamos hablando de que algo ya viene pasando por generación, 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 entonces este niño ya viene a dar un, un, este, un acicate muy fuerte para que ya pase ahorita, porque ya hay muchas generaciones. O sea, como que ya, como que ya tiene que nacer, ya le toca. Sí, pero la familia, esta persona nace para ponerles en la cara todo lo mal que han hecho. Y este niño se cura cuando dejan de hacer las cosas mal. O sea, este niño ya viene con ese cometido de haber. Sí, por ejemplo, un síndrome de Down, un autista, una persona que ya nace con leucemia, un cáncer, etc. O sea, pero va a acabar, va a acabar la atención completa de los padres y de todo. Aquí ya es. Va a ser. Ahora es ya. Tienen que poner atención. Y podemos poner un ejemplo clásico y visible, sucede en cualquier lugar, ¿verdad? Sí. Pero más visible, imagínense ustedes la típica artista famosa que tiene un niño con autismo. Y luego, ¿qué pasa con ella? Crea una fundación, etc. Sí, 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 generalmente. Entonces, hace que les den la vuelta a la tortilla. Ya vienen haciendo cosas mal, muy mal, muy mal. Y esta, por lo que ya tiene en su vida presente todos los días, pues se dedica ya a esto, crea fundación. A cuestiones altruistas. O sea, que el niño viene a mover todo eso, ¿no? A moverlo todo. Pues sí me acuerdo del caso, por ejemplo, de Leticia Calderón, cuando es madre de un bebé con síndrome. Digo, un caso maravilloso porque ella dice, mi hijo más bien es, yo soy una madre especial. No, mi hijo es una especial. Y ella pues hace toda una serie de transformaciones ahí maravillosas. Y pues ahí es lo que tú dices, ¿no? Realmente se da una transformación a nivel altruista importante. Porque ya vienen siendo, sí, a veces puede ser los mismos padres o a veces ni siquiera son ellos, ¿no? Son ya transgeneracionales. Ok, muy bien. Este niño fue planeado por los padres, no fue planeado por los padres, sino por todo el árbol genealógico. ¿Qué lógico? Este niño no viene a sanarlos a todos. Hay en las familias secretos, son familias que aparentemente están bien, son familias carentes de amor, de respeto, familias superficiales, ambiciosas, incestosas, delincuentes o violentos. Los hijos síntomas son todos aquellos que nacen enfermos, nacen con la orden de cambiar a la familia, de provocar, de provocar que la familia reaccione. Estos niños te están diciendo que las cosas van mal. Ok. Son muy poderosos estos niños, casi siempre cambian las cosas, principalmente a los padres. Entonces, imagínate ya desde el hecho de que nacen, pues ya cambiaron todo. Con esa fuerza, claro, claro. Seguimos con el niño, el hijo de síntomas. Estos niños permanecen enfermos hasta que en la familia empiezan los cambios. Llegan para develar las hipocresías, falso amor, mentiras, engaños. Entonces, conforme va cambiando la familia, y aquí la bronca es que no solamente tienen que cambiar los padres, sino como es transgeneracional, tiene que cambiar el clan. Ah, es para el trabajo de clan. Sí. O sea, que vienen a mover a todos. Porque el clan ya lo hizo años y años, lo hizo mal, ¿no? Ah, como que no estaban enfrentando y entonces hasta que llegan estos niños. Ya hubo materos, incestos, etcétera, etcétera. Durante generaciones. Fíjate, qué dato tan importante, digo, de este tipo de niños. Y estos bebés vienen a cambiarlos a todos. Ok, bien. Fuerte, pero vaya. Vámonos rápido para acabar. Hijo eventual o de sustitución. ¿Y este cuál es? Este tipo de hijo es de sustitución, porque en la familia ya hay un niño enfermo. El niño está enfermo, entonces los padres inconscientemente piensan o saben que se va a morir. Entonces, este, mientras este está aquí, mientras el otro se muere. Ah, ya. Es muy fuerte, pero todo esto es inconsciente. Ok, ok. Sí. Un niño enfermo, discapacitado, débil, que puede morir en cualquier momento, por si acaso llega con la orden de no vivir hasta que el hermano muera. Problemas de adaptación, respeto a la autoridad, tristeza. Ajá. Han nacido, pero no tienen lugar. Son personas invisibles, calladas, silenciosas y tristes. Ok. Porque piensan o ya está muy enfermo, una enfermedad muy fuerte, entonces saben que les va a dorar poco. Entonces, viene, viene esto. Hijo mosquetero. Misión de acompañar y proteger a la madre. Ajá. Hasta su muerte. Ajá. Simplemente no haya padre o esté ausente. Ajá. Puede ser un padre violento o no hay padre. Ajá. O una madre sola. Sí. La madre es la reina. Ajá. El hijo es el sirviente. Siempre dará la cara por su madre. Si se casa, su madre estará antes que nada. Este, este hijo puede hasta abandonar a los hijos, al marido. Pero menos a la mamá. A la mamá nunca. Órale, mira nada más. Qué cosa. Ajá. Hijo bastón. Ajá. Este hijo fue concebido cuando la madre. Ajá. Está en sus últimos años de edad fértil. Ajá. Es el hijo más pequeño entre todos los hermanos. Cuando las mujeres ya están cerca de su edad de vejez, empiezan a preocuparse por su futuro. Saben que los hijos mayores se irán y las dejarán solas. Estos son delgados amantes del deporte. Traerán la orden inconsciente de ser fuertes. Bebé fuerte, firme. No se doblan. Y el más preocupado por todo lo que le pasan a los padres. Primero son sus padres, después marido, hijos. Trabajan, trabajan muchas veces y pierden la familia y pierden a sus padres. O sea, pueden perder, pueden perder todo, este, por estar con los padres, ¿no? Hijo Bastón. Sí, yo por ahí tengo una pacientita que creo que era, es hija Bastón. Y lo malo es que ya se murió la mamá y ella sigue honrando a la madre y no se desprende de ella. Este soy yo. Hijo, bote de basura. Órale. Sí. Se oye fuerte ese. Se oye fuerte. ¿Qué términos, oye? Pues después, 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 les hubiera puesto otro más, un nombre más suavecito. Hijos, estos hijos son donde, donde depositan toda la maldad y madurez. Falta de responsabilidad, la culpa, falta de educación, falta de amor en toda la familia. Son hijos no deseados, no planeados. Son hijos, productos de alguna relación sexual pasajera, de alguna violación, un incesto. Nacen en una familia caótica, familias tóxicas. Pueden ser hijos nacidos en la calle, en la cárcel, en la pobreza, en el alcoholismo, drogadicción o prostitución. Órale, qué fuerte. Es de lo más fuerte que hay. Este hijo, con tal de ser aceptado, se muestra siempre servicial y amable con toda la familia. Y a pesar de que es maltratado y rechazado, tiene la idea de cambiar a la familia. Oh, my. Sí. Seguimos con el hijo basur. Ajá. Por lo general, aunque lleva una vida difícil de adulto, es una persona responsable. Estudia y se supera. Por, por esto luego la familia los ve como los salvadores. Son los salvadores de la familia. Ok. Ya casi terminamos. Hijo medicamento. Sí, hijo medicamento. Esto sí que... Resolver problemas de salud, donador de órganos, preocupado por su salud, tiene la facilidad para todo lo relacionado con la salud. Ajá. Enfermería, doctor, oh, y pueden recetar cosas aunque no hayan estudiado. Ah, sí. Esto es donde el hijo medicamento. Ajá. Y aquí, para que tengan unas pautas para ver, todo esto tiene que ver con el transgeneracional. Entonces, algunas preguntas. ¿Qué enfermedades hay en mi familia? Eventos. Por ejemplo, algún suicidio. Algún pariente se... Era rico y se fue a la pobreza, o sea, muchos eventos, rango de hermandad. Ajá, adicciones, todo eso. O sea, por ejemplo, yo soy el primer hermano, el más grande, ¿no? También se checa nombre y apellido, fecha de nacimiento o concepción, profesión, identidad sexual, semejanza física y muchos. Pero ahí tienen las láminas para que repitan el programa las veces que quieras. Sí, muy bien. Y estas preguntas ya... Y pudimos pasar todas las láminas. Órale, no, bueno, pues cuánta información, pero sí me sorprende aquí. Total que ya no supe yo cuál era. Bueno, la verdad, vas a tener que ir ya a través del programa. Voy a ver qué fui, ya no supe, ya no fui, yo supe qué fui. Pero sí me identificaste a tu hija, ¿no? Sí, la hija de volada, pues fue la segunda la que hice. Es que estabas concentrada en eso. No, no, yo estaba concentrada en eso. Dije, no, que ya no sé qué fui, no, pero voy a ver, voy a investigarlo, ¿no? Sí. Hay muchas otras, otra vista del programa. Le voy a dar otro vistazo para saber algo, que me identifico. Pues bien, ¿no? Sí, digo, de mi hija sí, tal cual. O sea, ella sí, todo con el menor esfuerzo. Pero eso sí, quiere todo, quiere todo la niña. Lo que tú no alcanzaba a entender eran sus tendencias depresivas. Yo, de esta niña, ¿quién habrá salido? De repente. No, 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 ya no me está preocupando. Sí. Pero pues ahorita estoy entendiendo cositas. Entonces, ahí te lo voy a llevar para que la vio descodifiques, porque sí. Sí. A ver qué le, qué le pasa a esta niña, ¿no? Muy bien. Oye, Víctor, pues qué maravilla, oye, cuánta información. Sí, nos pusiste, nos vas a poner a estudiar. Es que tienen que ver nuevamente el programa, para que puedan contestar sus láminas. Hoy nos fuimos muy rápido porque eran muchas láminas. Sí, pero dice toda la información, entonces nada más repitan el programa y van viendo las características. Y ustedes mismos se van autoconociendo. Sí. Y te terminan, ¿no? Y pues al final, bueno, ¿y cuál sería la situación aquí a trabajar? Que a través de la vio descodificación tú puedes ir como transformando estas, digamos, personalidades o caracterologías. Sí, yo tengo, en terapia lo hago, y también tengo un taller que le llamo el renacimiento y el niño herido. Ah, ok. Entonces, con el taller o con la consulta, lo que quieran, vamos hasta el vientre materno. Guau, maravilloso. Y lo descodificamos, ¿no? Sí, 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 se hace una nueva reprogramación, ¿verdad? Exactamente. Y entonces ya te reconfiguras. Sí. Que eso es maravilloso, porque sí, que sí se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Sí, sí se puede. Sí, a través de la vio descodificación, digo, finalmente y ahora ya hay muchas técnicas estudiadas, porque esto es algo basado en algo científico, es profesional. Ajá. Entonces, con mucha seriedad. Entonces, quienes de verdad estén interesados en ello, que tengan un hijo por ahí que pueda tener estas características, digo, yo por mi parte sí iba a tomar la iniciativa, pues qué mejor que acudan contigo. Por favor, danos tus redes sociales, dónde te contactan, para qué. Este, solamente tengo Facebook. Con eso. Víctor Hugo Plata Moreno. Bien, y ahí te pueden mandar un inbox, un mensajito. Sí, cualquier información que quieran. Y me consta que contesta bien rápido, ¿eh? Porque siempre es alguien que atento y inmediatamente responde a las necesidades, y bueno, siempre está ahí de la mejor manera, con toda una gran información. Aparte, no solo manejas vio descodificación, manejas la astrología. Otra, numerología, entonces digo, lectura de la mano. Tiene muchas herramientas. Grafología. Grafología. No, no, bueno. Oye, ya no me veas porque todo va a saber, ¿no? Ahora sí que te descubre a la primera, ¿no? Si no es por una, es por otra, pero qué importante, porque son buenas herramientas para poder conocer al otro y poder ayudar al otro, ¿no? Saber hacia dónde. Pues qué padre, Víctor, qué bueno que estuviste el día de hoy. Danos el tema próximo para que de una vez te comprometas aquí. Yo, el siguiente tema. Tú decías, Víctor. Habías dicho lo de genético. Epigenética. Epigenética, que esto nos va a hablar, ¿ves? Este, la epigenética, antes se creía, por ejemplo, en la antigüedad, por ejemplo, el que nacía para rey iba a ser rey toda la vida, ¿sí? Y el que nacía para sirviente iba a ser sirviente o sirviente. ¿Qué vas a decir otra cosa? Ahora ya la ciencia demostró que la genética cambia. Ok, ok, importante. La epigenética es eso. Tu medio ambiente determina mucho qué vas a hacer. Por supuesto, claro. Porque se ha demostrado con gemelos monocigóticos, monocigóticos, quiere decir con la misma información. Sí, con la misma raíz genética. Ajá. Y que pueden nacer uno en un lado y otro separados, y entonces, ¿qué sucede ahí? Y son muy diferentes. Y son muy diferentes. Eso es la epigenética. Ajá. Vamos a hablar de eso. Claro, yo siempre digo, ¿no? Cuando en los talleres digo, a ver, nada más piensen una cosa. Ustedes podrían ser los mismos seres humanos con los mismos padres a nivel genético, pero ¿qué tal si hubiesen nacido en Alemania? Serían los mismos. Y tus creencias. Pues no, ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Entonces, tú, ya con otra nacionalidad, pues ya te cambió la historia. Vamos a hablar de eso, y si nos da tiempo, de algún otro tema. Ok, pues qué maravilla. Así es que ya sabemos, y pronto damos la nueva fecha, por eso le dije de una vez, venos diciendo para que ella quede aquí acordado que nueva mujer. Tendremos nuevamente la presencia de Víctor Plata, y con este nuevo tema que sería biogenética. Epigenética. La genética es nuestro código que ya traemos, nuestra información, y la epigenética es cómo lo podemos modificar. Eso me encantó. Pues muchas gracias, Víctor, qué bueno, de verdad, extraordinario el programa el día de hoy, lo vamos a estar compartiendo, no dejen de verlo y reflexionar sobre esto que aprendimos el día de hoy. Tengan un excelente inicio de semana, y hasta la próxima. Esto fue Nueva Mujer. Nos vemos. Bye. ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Guau!